Más alto, más rápido o más fuerte. En los próximos 60 minutos, solo hablaremos de deportes y todo lo que debes saber y conocer sobre los próximos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Aquí comienza, desde Santiago, en Radio Zeta.cl. Dos de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos a Radio Zeta.cl. Gracias por compartir con nosotros. Acabamos de ver una exhibición de la dupla de las García en el Nado Sincronizado en Duplas, donde Chile no tiene historia y acaban de concretar el sexto mejor puntaje en una prueba donde compiten 11 equipos y que es liderado por México, Estados Unidos y Colombia. Una muy, muy buena actuación de la dupla chilena que está participando, como también, noticia de últimos minutos, la dupla chilena del tenis de mesa quedó eliminada por 4 Zeta 2 frente a Estados Unidos en la lucha por el paso al oro en el dobles femenino de tenis de mesa. En cinco minutos más comienzan los varones, que ya tienen asegurada su medalla de bronce, pero quieren ir a pelear por el oro. Muchas novedades están pasando en Santiago 20-23. Hoy, gran expectación con lo que está haciendo Santiago Ford, que tiene en estos momentos 40-57 puntos de ventaja sobre Ryan Talbot, el norteamericano, y Samuel Black tiene 103 puntos y cuarto está José Fernando Ferreira en el decatlón. Pero quedan solo dos pruebas y ahora viene la prueba más fuerte de Santiago, donde debería ampliar la diferencia a cerca de 100 puntos, pensando en los 1500 metros planos, la prueba que va a cerrar a eso de las 20-30 horas, la participación del decatlón masculino en estos Juegos Panamericanos 20-23, donde estamos convencidos, o por lo menos estoy convencido, de que Santiago Ford va a obtener una medalla Panamericana. Y en una de esas, quién sabe, así como se están dando las cosas, podríamos estar celebrando el segundo oro en atletismo, puesto que ayer tuvimos una gran, pero gran noticia al cierre del día. Primero tuvimos la buena noticia de Martina Biles, donde todos decíamos, tiene que clasificar a la final, pero cómo clasificó ayer a la final fue notable, el mejor tiempo entre las dos semifinales. Simona Biles, Martina Biles, perdón, hizo 51-47 participando en la primera de las dos semifinales, y en la segunda, la ganadora hizo 53-11, o sea, un tiempo de Simona Biles que nos permite soñar con que pueda colgarse una medalla Panamericana de más de dos segundos, le sacó casi 40 centésimas a Alia Abraham y un segundo prácticamente a Nicole Caicedo de Ecuador, que son las que terminaron calificando. Es más, las 5 de su ronda terminaron clasificando porque las 5 tuvieron mejor tiempo que las restantes de los otros 400 metros, y Simona Biles sin hacer su mejor tiempo de prueba. Así que fue espectacular. Lo que pasó ayer con la esgrima, lo que está pasando con el balón mano, lo que está pasando en diferentes pruebas, lo que fue, lo que fue la participación de Lucas Nervi, que ayer nos dio el primer oro, con 63-39 en su tercer intento, permitiendo el sexto oro. Una semana, prácticamente, seis días, desde que obtuvimos el oro en el remo, nos demoramos en sumar un sexto, tanto así que bajamos al octavo lugar de la clasificación general de los Panamericanos, estando solo un oro de Perú. Pero como dijimos delante, Perú no debería sumar ninguna, ninguna medalla más. Hoy vamos a estar conversando en la segunda media hora con un medallista, para muchos, sorpresa para el americano, para él no. Vamos a hablar con el medallista de plata del maratón, que el domingo de la semana pasada consiguió un logro espectacular para el Team Chile, que terminó siendo una gran sorpresa en el atletismo, puesto que se llevó la plata. Chile terminó segundo y cuarto, y Hugo Catrileo terminó a 53 segundos de Cristian Pacheco, y cuarto terminó Matías Silva, el otro chileno que llegó a tres, estuvo ahí, a menos de dos minutos, a un minuto 38 segundos de la medalla de bronce. Y Hugo Catrileo, oriundo de Puerto Saavedra, va a estar conversando con nosotros. ¿Cómo vivió el día después como lo recibieron en Puerto Saavedra? ¿Qué se avecina? ¿Cómo fue la carrera? ¿Qué se viene para adelante? ¿Cómo pensamos en París? ¿Cómo pensamos en todas las competencias? En los Odezúr del 26, en los Panamericanos del 27, en Los Ángeles del 2028, porque todavía en el atletismo, y sobre todo en las pruebas de medio fondo y fondo, sobre los 30 años es cuando se da lo mejor, el mayor rendimiento. Y Hugo Catrileo todavía le quedan 5 o 6 años para poder llegar a esa edad del mejor de los rendimientos. Vamos a una canción, y nos vamos a meter esperando el resultado del dobles de tenis de mesa, que es la semifinal que está por competir aquí, desde Santiago, Santiago 2023, que ya está en los últimos días. ¡Suscríbete al canal! 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 O sea, un duelo individual de octavo de final y uno de cuarto de final son los que se están enfrentando en estos momentos en el dobles masculino, que en estos momentos gana Brasil por 9 a 3. Oye, hoy día en la mañana salió un resultado después de 11 días de disputado a los Juegos Panamericanos, ¿cómo ha sido el rendimiento de Chile hasta el día de hoy? Y el resultado es, en cierta manera, positivo. Llevamos 11 medallas más que los Juegos Panamericanos anterior, de Lima 2019. Sin embargo, de toda esa sumatoria de medallas, 4 menos de oro. Se han incrementado las platas. Tanto así que Chile en estos momentos ya completó la cantidad de platas de los Juegos Panamericanos pasados, que fueron 19. Y en los Juegos Panamericanos pasados, Chile tuvo 13 medallas de bronce. Con las 3, o por lo menos las 2 que ya sumó el tenis de mesa, vamos a ver qué pasa con los chicos ahora, ya tendría 15. Ya tendría 15. O sea, solamente estaría a 3 medallas de bronce de lograr la misma meta de los Panamericanos de Lima 2019, donde Chile se destapó y obtuvo 50 medallas panamericanas. Todavía queda mucho por hacer en cuanto al oro, aunque esperanzas hay. Todos sabemos, y si hacemos un resumen rápido de lo que va quedando de Panamericano, sabemos que el tenis de mesa nos va a dar medallas y probablemente una medalla más. Sabemos que el karate nos va a entregar medallas. Sabemos que el canotaje nos va a entregar medallas. Tenemos todas las esperanzas en que Kerr y Mancilla en el martillo nos entreguen medallas. Son los dos mayores exponentes a nivel Panamericano. Son el 1 y 2 Panamericano actualmente. Tanto así que en el Mundial que se desarrolló en Budapest, Kerr terminó octavo o noveno y Mancilla terminó un décimo. O sea, son dos deportistas que perfectamente podrían obtener medallas. Sabemos que Martín Abel va a competir por medallas. Tenemos una esperanza infinita en que Santiago Ford se mantenga y logre una medalla hoy día en la tarde. Tenemos esperanza en Yasmania Costa, en la lucha grecorromana. Así que todavía nos quedan en este momento si lo miramos con los fríos números. Bueno, el hockey masculino, el hockey femenino sobre césped, el balonmano masculino, el voleibol masculino, el fútbol masculino. Son deportes que nos deberían dar alguna medalla más. Con lo cual vamos a superar latamente las 50 medallas. Por lo menos 55. Yo me la quiero jugar por 57 con al menos 10 de oro. ¿Dónde están puestas mis esperanzas de oro? Patinaje, Yasmania Costa, María José Miliar, el karate y con eso ya tendríamos 10. Y grandes sorpresas Martina Biles, Santiago Ford, bueno, y Kerr y Mancilla. Ahí tendríamos casi las 10. Y quizás, y tengo una esperanza pero gigantesca, en que las chicas, las chicas, las diablas del hockey sobre césped, se van a enfrentar en una final frente a las leonas argentinas. Y así como lo hicieron los panamericanos, los sudamericanos de Paraguay en Asunción el año pasado, las puedan terminar venciendo. Y por qué no, el fútbol masculino, que es amplio favorito, no ha recibido ningún gol, tiene 7 goles a favor, 0 en contra y es el único equipo realmente establecido en estos panamericanos. Quizás por ahí, quizás por ahí, quizás por ahí, como dice el gran matador, podamos llegar a competir y a acercarnos a lo que tuvimos en los Juegos Panamericanos pasados. Primer set terminado, Brasil con Ishii Víctor, Víctor Ishii y Hugo Calderón, 11, la dupla de Nicolás Burgos y Gustavo Gómez de Chile, 5. Y en estos momentos ya se está disputando el segundo set, mucho más parejo, 4 iguales. Vamos Chile, que se puede, vamos Chile, que hay que ir apretando, vamos Chile, que se puede obtener por ahí una medalla, una medalla, una lucha por una medalla, una medalla de plata. Quedan muchas competencias. ¿Qué queda para el día de hoy en los Juegos Panamericanos? Les vamos a contar lo que va quedando para hoy. Hoy, martes 31, natación artística, la competencia por equipos. En la tarde, en el atletismo, viene el salto largo masculino, la final, donde tenemos a Vicente Belguerini, Belgueri, perdón, como nuestro deportista, aunque de todos los participantes es el único, que no tiene más de 8 metros de clasificación. Bueno, sabemos, vienen los 100 metros, tenemos las finales de 5.000 metros masculinas, donde destacan principalmente en esta prueba, la canadiense, perdón, el canadiense Carlos Philbert, que tiene, se presenta con 13.12 y es el mejor tiempo de presentación, el chileno 13.51. Ojalá haga harto frío en la tarde. Yo creo que por ahí nos podría ayudar la final del decatlón, con el lanzamiento de la jabalina y los 1.500 metros planos, y el final de los 100 metros masculinos y femeninos. ¿Dónde más tenemos pruebas en el día de hoy? En el día de hoy también vienen pruebas en diferentes deportes, como por ejemplo, ¿dónde está, dónde está, dónde está? La Ejirima, que en estos momentos se está compitiendo, y vamos a ver si tenemos chilenos metidos dentro de las rondas finales de la Ejirima. Vamos a ver, vamos viendo, estaba terminando, hasta hace un rato atrás estaba terminando la ronda de competición por grupos, y hasta el momento tenemos a Yolanda Muñoz, Yolanda Beatriz Muñoz Pinilla, que a eso de las 2.50 va por la medalla frente a la mexicana Julieta Toledo, en cuartos de final, ahí hay una posibilidad, la chilena, y en estos momentos, se está disfrutando también los cuartos de final masculinos, ojo ahí, porque Leopoldo Alarcón compite contra el argentino Augusto Cervello, y están compitiendo en estos momentos por el paso a la semifinal. Podría, podría en una de esas, caer una medalla más, o dos medallas más, en la Ejirima, un deporte que, como nos recordamos de Paris Sinostrosa, por ejemplo. Gran deportista y el último trimista que compitió por Chile en los Juegos Olímpicos. Ya niños, nos vamos a ir a una canción, nos vamos a ir a la pausa, y a la vuelta, vamos a estar con la entrevista al gran, al gran Pugo Caterileo, medalla de plata en el Maratón de Santiago 2023. Canción, pausa, y seguimos con más desde Santiago, aquí en Radio Zeta. Con tu serie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el silverside ¡Gracias! 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 Con el hombre del sur de Puerto Saavedra, Hugo Carrileo. ¿Cómo estás, Hugo? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy contento aquí, ya volviendo de a poco a los entrenamientos, pero muy tranquilo, muy suave, la verdad. Hugo, lo primero, volviendo a los entrenamientos, pero competiste el domingo. O sea, competiste hace una semana, ¿no hay vacaciones? Sí, estuve en las vacaciones, pero las vacaciones, digamos, estáticas, pero ya ahora toca volver. Sigo en vacaciones, pero toca volver de a poco también al entrenamiento. Oye, ¿cómo fue? Porque nosotros nos tocó entrevistar a dirigentes del Comité Olímpico en algún momento, y hablábamos de medallas que a ellos les parecían seguras. De deportistas que podían pelear medallas. Pero desde el 91, que Chile no tenía a nadie en el maratón. Desde Erick Oliveira, ese oro, siempre Chile había quedado muy rezagado en el maratón. Y ahora apareces tú, el domingo de la semana pasada, y peleando palmo a palmo. Se te arranca el peruano prácticamente los últimos 10 kilómetros. Pero ¿cómo ha sido tu trabajo? Tú eres de Puerto Saavedra. ¿Cómo ha sido este recorrido para poder llegar a obtener esta medalla Panamericana? Sí, mira, sí, se fue ahí al final, pero nada, sabemos que venía él bien fuerte. Por nada, él es el campeón Panamericano actual y lo vino a revalidar. Está bien, se lo merece. Está trabajando bien, se lo merece. Bueno, ha sido un camino cierto, largo y todo, pero es parte de ello. O sea, he tenido altos, bajos, he tenido resultados positivos y negativos mayormente. Uno al final está más hecho de derrotas que victorias. Pero nada, ahí fui pasando etapas, etapas de juveniles, etapas ya de sub-23. Con el tema de la pandemia no pude tener el progreso que hubiese querido. Entonces, claro, para muchos es una sorpresa. Para mí no, para nuestro equipo no, porque sabíamos que estábamos a la altura, que veníamos en progreso y subiendo. Hugo, ¿tú cuántos años tienes? Yo tengo 26. Antiguamente, yo me acuerdo en la década del 80-90, probablemente tú no nacías ahí, claramente no habías nacido. Se decía que los fondistas, los de 10.000 metros, después de los 30-35 años, pasaban al maratón. Porque hacían el fondo, porque es una carrera muy psicológica. Pero ahora podemos ver que deportistas como tú, de 26 años, hacen una carrera en el maratón. No es que pasan de los 5.000 o los 10.000 metros. ¿En qué momento tú decides que el maratón es tu carrera? Sí, claro. Como dices, antiguamente se pensaba eso. Bueno, creo que todavía se piensa en algunos lugares o entrenadores. Siempre lo supe, o sea, había que pasar luego. Yo he tenido claro que yo voy a hacer mi carrera en el atletismo en el maratón. Eso lo tenía claro desde el principio. Todo lo que he hecho antes, lo que hago en la pista, lo que hago en las calles, en distancias menores, son complementarios a lo que yo voy a hacer en el maratón. O sea, en mis mejores carreras tienen que ser las corriendo en el maratón. No me interesa si un día corro un 10.000, corro un 5.000, quedo décimo, quedo quinto, quedo segundo, primero. Para mí es lo mismo, no me interesa. Me interesa el maratón. Y yo he querido siempre hacer una carrera solo en maratón. O sea, yo solo quiero ser maratonista. Ser buen atleta, sí, pero ser el mejor maratónista. Pero Tupic todavía no llega. Y ya a los 26 años eres plata panamericano. O sea, podemos decir que tenemos un catrileo para muchos años más. Por lo menos, Panamericano, Juego Olímpico, hasta el 2032. Por lo menos ocho años más. Sí, debería, 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 sí. Ya, y ahí hubo una pregunta. ¿Cómo financiamos la carrera? Porque antes estuve leyendo de tu carrera y tú vendías celulares. No eras profesional. Trabajabas por una compañía telefónica vendiendo aparatos y te dedicabas semiprofesional al atletismo. Y lo que ganabas, además, lo reinvertías en el atletismo. Entonces, ¿cómo podemos? Ahora entiendo que eres 100% profesional. Pero para poder competir en la elite, ¿se puede con el apoyo que tenemos, con los auspicios que tienes? Entonces, actualmente, para un nivel panamericano, puedes, con el apoyo que tengo actualmente, o que voy a tener, puedes luchar por el oro para americanos. Puedes luchar por la plata, por el bronce. Puedes hacerlo. Porque también tienes las, ¿cómo se llama esto? Los lugares para entrenar. Tengo lugares idóneos para entrenar, lo ocupo bien. Y trato, al menos, de invertir en mi carrera como deportista y en mi carrera deportiva en general. O sea, lo que a mí se me destina para el deporte es lo de ocupar en el deporte, lo de ocupar en un playstation. ¿Entiendes? Tengo que tener claro eso. Entonces, la primera mentalidad que tiene que cambiar es la uno de uno personal. Segundo, como financio, claro, para estar ya más en la elite, sí, se necesitan más cosas, más una tranquilidad económica es lo principal. Aunque suene que plata, 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 es obvio. Que la cabeza se concentre sur en el deporte. Claro, porque si me pasa un millón de pesos como sueldo de gobierno, claro, está bien. Pero mi trabajo es digno, igual que el de un doctor, igual que el de un profesor, igual que el de cualquiera. Yo con esa plata, sí, puedo vivir, quizás como persona normal. Pero, o como atleta, puedo financiar mi carrera como atleta. Pero, o financio mi carrera como atleta, o soy una persona normal. ¿Me entiendes? Porque necesitas, la gente piensa que el deportista de elite, no, le pasamos plata por una concentración y listo. Pero se olvida que el atleta tiene que pagar arriendo, tiene que pagar sus cuentas en general. Tiene que darse gustos porque es una persona y tiene sentimiento y tiene cosas que hacer. Tiene que comer, además, y come diferente, porque es un tipo de alimentación que además es más caro. Los suplementos. Claro, sí, eso hay que incluirlo en el entrenamiento. Eso es parte del entrenamiento. La vida personal es diferente. O sea, si tienes una pareja, yo soy soltero, no tengo hijos. No sé, tengo muchos gastos menos. Pero, pero sí, pero sí, seguramente jóvenes que ya tienen hijos o que tienen una pareja, qué sé yo. Son cosas un poco ridículas que pueden sonar de tener una pareja. Pero si tienes que, no sé, invitarla o salir, es parte de ahí, son gastos que, claro, dicen, oye, pero si te damos plata para una concentración. Sí, pero mi vida personal, ¿a dónde queda? ¿Dónde queda mi vida personal que le quiero dar un regalo a mi mamá? De compartir con mis amigos en mis tiempos libres, no piensan en eso. Hugo, ya, y bajo eso, el hecho de tener, de partida tienes probar, antes no tenías probar, o sí tenías probar. No, 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 primera vez que yo tengo probar mi carrera deportiva. Ya, y el hecho de, o sea, lo que más se ha puesto de manifiesto es que eres de Puerto Saavedra, y además te hicieron un recibimiento, pero a lo de Rockstar. Sí, campeón. Estoy feliz por ellos, feliz por mí, cierto, pero más feliz me pone, y esa gente se ha puesto feliz por el resultado. Claro, no es costumbre tener un campeón, por decirlo así, de sectores tan de escasos recursos, tan difíciles de salir adelante. Y ahí el gobernador, el intendente, hay reuniones con ellos para, porque además te transformas en un embajador de un lugar muy bonito al sur de Chile. Sí, sin duda, sin duda que sí. Siempre he tenido el apoyo, sí, del municipio, ahora también me dieron onda. O sea, estábamos peleando ahí una beca, ahora con resultados seguros, ya nos facilitaron un presupuesto para un viaje, que está bien, y obviamente lo agradezco, es muy bueno. Con el gobierno regional, con todos los demás, más que un saludo y ver qué se puede hacer, pero algo en concreto todavía no es nada. Bueno, Hugo, salgámonos de ahí, metámonos en el domingo a la semana pasada, 7 de la mañana, ya todos listos en el Parque O'Higgins para partir, tú mirabas ahí al lado y sentías, o con qué expectativas llegabas tú al punto de partida. Tengo una expectativa de medalla, o sea, habíamos trabajado bien, estudié también un poco los rivales, en lo que podía estudiar, ¿cierto? Y nada, ya con eso fuimos a buscar la medalla, porque sabíamos que teníamos las posibilidades abiertas, que estábamos en el país y corríamos con la ventaja de que la gente iba a estar en la calle, y eso iba a ser una ventaja positiva para poder levantar y que el esfuerzo sea en cierta manera capeado por esos gritos de la gente, por ese apoyo que le entrega a las personas. Entonces, me paré con la intención, creo que con la convicción, más que con la intención, la convicción de que de ahí tenía que salir con una medalla, del color que sea, pero tenía que salir con una medalla. Y en un momento de la prueba se da que los dos peruanos y los dos chilenos empiezan a tomar las riendas de la carrera, y la idea era un poco marcar el paso junto con el actual campeón panamericano, ¿no? Sí, 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 era poder frenarlo, poder, a ver cómo te lo explico, a que sintiera él que no estaba solo, que tenía presión, que estábamos nosotros, que la carrera no iba a ser un grito y plata para él, y al menos intentamos hacer lo posible por llevarnos el oro, sabíamos que iba a estar difícil, sabíamos que él venía muy bien, pero salimos con esa convicción, al menos de pararnos de igual a igual, de decir que hoy estamos aquí, y estamos bien, y ahora hay que correr. Corrimos y perdimos, pero corrimos. No nos quedamos con el resultado que ya estaba en el papel. En los últimos kilómetros, claramente, se notó un poco más la experiencia de... quizás, ¿puede ser de cabeza o de físico? Bueno, yo creo que ambas. Yo creo que hay una experiencia mental, grande, grande, ¿cierto? Y hay una madurez física diferente a los 30 años que a los 26 años. Cambia. Por eso yo te he preguntado, si tenemos Hugo Catrilebo para mucho tiempo más, porque dicen que la madurez en el maratón, o en las carreras de fondo y medio fondo, ¿qué pasó a los 30 años? Sí, yo quiero llegar con experiencia a los 30 años para esperar a ver si es la edad peak realmente, y correr lo más rápido que puedo. Hugo, ¿qué viene para ti para adelante? ¿Viene pensando en los Juegos Olímpicos? Sí, pensando en los Juegos Olímpicos. Estar en el partido 2024 es la gran cita. Los Panamericanos son una parada para los Juegos Olímpicos. Estamos buscando la marca mínima, haciendo la clasificación por puntos, viendo resultados, carreras, dónde poder correr y asegurarnos ese cupo que nos queda para... De la marca mínima, ¿cuánto estás? A 4 minutos, para hacerte exacto, 3 minutos 58. Y eso, 3 minutos 38, para que la gente un poco entienda, porque tú decís, claro, en 400 metros es mucho, en 1500 también, pero en 42 kilómetros, 195 metros, ¿es plausible, es lograble de aquí a... Creo que en mayo se corta el queque, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí, o sea, a ver, corremos acá en Santiago, mejoré mi marca, corriendo muy lento en la primera parte, en un circuito muy difícil como es Santiago, altimetría, todo lo que conlleva. Creo que pude haber corrido quizás en una carrera ese mismo día más plana o, no sé, más rápida, en un grupo alrededor de 2 minutos más rápido. Entonces, viéndolo así, es factible poder correr un maratón en 2.8. Y ahora la próxima prueba, ¿dónde sería? Estamos viendo el maratón de Houston como una gran opción. El 14 de enero. Y pensando para adelante, la idea sería participar en París 2024 y sumar experiencia. Sí, eso dice mi entrenador. ¿Ah? Eso dice mi entrenador. Pero pensando en Barranquilla 2027, o en el mundial que viene, en los mundiales de atletismo, o en los Panamericanos específicos, ahí ya la idea es ser mucho más competitivo y también teniendo un poco la tranquilidad de que cumpliste a los Panamericanos, que tienen el probar por cuatro años y que vas a poder seguir rindiendo. Sí, no sé por cuánto el probará, no sé si son por cuatro años. No sé, con las políticas yo leí que hasta, bueno, quizás pueden ser... Uy, se nos fue un... Trasta seis meses. Ahora sí, volvemos. Sí, no, ahí estamos de vuelta. O... No sé cuánto será el probar. No sé cuánto será el probar. Pero... Si tú tuvieras que darle algo a... Porque creo que lo que más nos va a dejar, más allá de la infraestructura, que obviamente el maratón no te deja infraestructura, pero generó que la gente saliera a las calles y que muchos deportes que no son visibles en Chile en el día a día, o sea, tenemos visible el fútbol, tenemos visible el tenis, y ahora tenemos un poco visible el golf, porque son como deportes más masivos o de elite, y el rugby, obviamente, después de la participación en Chile en el mundial, pero todo el resto se ha visibilizado. Y lo importante es que la gente ha salido a la calle. Si algún niño, si alguien quisiera dedicarse a esto, partir poco a poco, por ejemplo, ¿cómo es un día de entrenamiento? No es que corras todos los días 42 kilómetros. No, no. Tiene... A ver, ¿cómo es un día levantarse por la mañana, tomarte tu desayuno y salir a entrenar? Volver a tu casa, o sea, yo te digo, la vida perfecta con atleta, que debería ser de todos. Sales de tu casa a entrenar, vuelves, y a comer de nuevo, o a descansar o a dormir, un poco, y o a comer, para después tomar una siesta, y generalmente vale por la tarde después del almuerzo, y a la tarde, tipo cinco y media, ya estar volviendo a entrenar la segunda jornada. Toque lo que toque. Y como... Bueno, y después de eso ya de vuelta, volver a tu casa, descansar, cenar, y nada, reposar y a dormir, para volver a repetir el otro día. ¿Cuántas horas diarias entrenas tú? Entrenamiento activo, porque la alimentación y la siesta es pasivo, es un entrenamiento también. Es pasivo, no, no, activo no es tanto, puede ser dos horas, cuatro horas. ¿Y cuántas veces, aquí de ignorante, porque no conozco mucho el maratón, ¿cuántas veces, o cada cuánto tiempo, tú corres los 42 kilómetros? La distancia de 42 se corre, al menos en mi entrenamiento, solo en la maratón. He llegado a esta preparación, que pude sumar más kilómetros, llegué a ser 36, no más de eso. 26 kilómetros, una vez, o dos, una vez. 35, 30, son las tiradas más largas que llegamos a hacer. Y esos días generalmente tienen solo una jornada. ¿Y entonces cómo lo vas preparando? Porque hay una cuestión que es psicológica, de aguantar, y estar ahí las dos horas metidas, y muchos dicen que a los 30 kilómetros, 35 kilómetros, ya uno corre por inercia, pero la cabeza es la que empieza a pasar la cuenta. Sí, esa es una parte, esa es una parte importante del maratón, y la particularidad, en el fondo, que tiene esta disciplina, o sea, la ayuda mental, psicológica, es fundamental. Y sí, hay muchos que eran los 30, los 35. A mí, por ejemplo, tuve una flaqueza en el kilómetro 40, en Santiago. No la tuve antes. Antes fue general nomás. Pero ahí la tuve en el kilómetro 40. Depende, depende la atleta, depende la carrera que hagas, depende dónde corras. Por ejemplo, si en Barranquilla, 2027, hay una humedad... Calor y humedad del terror. Hay 25 grados en la mañana, y terminamos corriendo con 32. posiblemente ese señor del palo llegue al kilómetro 20. Tengo que aguantar 22 kilómetros, entre comillas, mentalmente. Oye, ¿la carrera más difícil que te ha tocado? La carrera más difícil que me ha tocado es correr en... en Corea del Sur, en Canadá, una carrera que fue cuando yo era juvenil. Y yo creo que tenía anemia. Yo creo, me tengo bien... Yo creo que tenía anemia. Nunca me lo diagnostiqué ni lo revisé, pero yo creo que sí. No me podía un brazo. Fui a correr y... Vamos, maldísimo. Peor el resultado fue en eso. Corrí 33 minutos en Canadá, en un clima ideal, en una carrera ideal donde era posibilidad de medalla y quizás también probar en un Panamericano juvenil. Y corrí, hice 33 minutos en 10 kilómetros. Y eso para mí, en ese momento, bueno, y ahora todo, es muy malo. Muy malo. Hugo, tú ya estás fuera. Tú ya estás, volviste a tu ciudad, estás entrenando allá, ¿cierto? O estás en Santiago. Sí, ya estoy acá en Temuco. Estoy acá en Temuco. Pero estás lejos de toda la vorágine que sigue pasando en Santiago con los Juegos Panamericanos. Bueno, y en los alrededores. ¿Cómo ha sido esta experiencia para el deporte chileno? Creo que es enriquecedora para el deporte, para el deportista, para la comunidad en general, para todo el pueblo chileno. Creo que es positiva, creo que va a ayudar mucho a crecer deportivamente, culturalmente, en el ámbito profesional, esperemos, y social sobre todo. Social. Con toda la infraestructura como es que va a quedar y todo en la cultura que sobre todo los jóvenes, niños que van a querer probablemente hacer alguno de los deportes que estamos viendo en estos Juegos Panamericanos. Ojalá que esa cultura siga y se fomente. Ver colegios en las calles, ver colegios en los recintos, yo creo que es lo más importante porque hay colegios que se concentran solamente en que los cabros chicos tengan buenas notas, pero como que hay colegios que no le han dado el valor a la experiencia que están viviendo y los tienen de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde metidos en una sala sin tener que ver lo que está pasando. Y lo que te entrega el deporte y a veces fomentar las capacidades de los niños. Esto yo creo es un mensaje para los padres y profesores. Fomentar la cultura, fomentar el deporte en general. Sobre todo el deporte creo que es una cuestión importantísima en la vida. pero bueno nunca se va a fomentar porque si hacen mucho deporte van a haber enfermos y si no hay enfermos no va a haber gente en la farmacia y no va a haber un mismo de remedio porque entonces no es negocio que la gente haga deporte. Absolutamente. Y tenés toda la razón ahí. Absolutamente. La enfermedad del chileno también. En Chile por lo menos la enfermedad también es un muy buen negocio que mueve parte de la economía. La salud es importantísima. Es lo que sostiene el país. Oye Hugo yo miraba el otro día estaba viendo un canal de televisión que se llama TV3 que es como el canal del recuerdo de televisión nacional y estaban dando Zoom Deportivo y mostraron todo el Zoom Deportivo del año vi por lo menos 20 capítulos de Zoom Deportivo de 1986 y la cantidad de deportes que se practicaban en Chile y por lo menos vi 4 maratones vi la maratón de Radio Portales la maratón de Viña del Mar una maratón que era como la maratón de Santiago pero no era la de Santiago y un sinfín de corridas toda la semana todavía existen muchas corridas pero maratones en sí más allá de la de Santiago y la de Viña actualmente no hay mucho más falta eso en regiones pensando en que por ejemplo en Temuco podríamos en Valdivia hacer un maratón hermosísimo con un paraje lindísimo en la carretera de Muco Bucón poder armar algo en el norte en la Serena faltan pruebas para que podamos competir y quizás para que puedan ayudar a que los deportistas chilenos ganen esas pruebas ganen esas pruebas y tener mejor financiamiento ganar sus premios sí los premios a finales es la recompensa del día de la maratón pero lo que te puede entregar este tipo de cosas para por ejemplo un maratonista porque yo me centro trato siempre de centrarme en mi disciplina porque no sé cómo funcionan mucho los otros deportes no puedo hablar por ello pero más que el premio que pueda tener en la carrera es la visibilidad que se le puede dar al deportista en una maratón lo que importa hoy en día las redes sociales ganar el maratón de Santiago en cualquier distancia es un boom o el maratón de niña también en temas de marketing en temas de todo es lo que mueve al deportista hoy en día también es parte del trabajo o sea ser profesional es saber llevar una red social es saber hablar con las cámaras es saber correr en lo principal es todo parte del profesionalismo entonces sí lo que hoy en día puede quedar de los juegos tiene que ser eso lo que me dices tú del subdeportivo yo cuando chico veía mucho el subdeportivo veía mucho deporte y mi papá me inculcó mucho el deporte en la televisión de todo de todo entonces sí uno crece con eso y faltan también esos programas falta más cobertura a los deportes cualquier deporte pero donde haya un chileno puede que la televisión o radiodifusores puedan estar ahí y que además va a permitir que las marcas los gerentes de marketing se interesen en los deportistas porque si tienen un rendimiento su marca va a aparecer pero si no tienen difusión dicen ¿para qué los voy a auspiciar si no aparecen en ninguna parte? aparecen en la cartita del diario o en la página de internet en la notita de dos párrafos sí bueno con eso no vas a pedir un auspicio en ningún lado incluso ni siquiera pedir no se trata de pedir no se trata de limón no se trata de cobrar de que tú vales exactamente o sea es cobrar por el valor que tú le puedas generar a una marca y bajo esa lógica después de la medalla de plata ¿se ha acercado a alguien? nada en concreto todavía se ha hablado con algunas marcas a través de de un como tipo representante que tenemos con Tomatía Silva con el tren no quedo cuarto el domingo pero nada en concreto no hemos tenido una respuesta todavía real sigo con mis marcas que me auspician que es Adidas Gator y Finish que es una marca local y las personas que que son más anónimas ¿cierto? pero algo así como decirte oye después de la medalla de plata y tal y tal piensa que bueno ahora el deporte está mucho más masificado en Chile pero yo me acuerdo que hace 20 años atrás a un deportista que ganó una medalla de plata le regalaron un taxi ¿un qué? un taxi un boxeador le regalaron claro porque él decía que él quería dedicarse al deporte y no había financiamiento no existía el ProDar y y una empresa le regaló una marca de autos rusa que era Lada en ese entonces le regaló le regaló le regaló un taxi para que para que pudiera taxiar y en los ratos que no entrenaba ahora claro está todo un poco más profesionalizado y la idea que el deportista ojalá en el ideal que todos los que han tenido buenos resultados en estos Juegos Panamericanos que o los más jóvenes que tienen proyección porque hay algunos que no van a ganar medalla pero tú los proyectas ahí y sabés que en cuatro años más los voy a tener ahí por ejemplo en mi caso veo deportistas como la Martina Biles en los 400 metros planos que tú decís probablemente va a ser puede llegar a ser bronce o plata o cabaz que no sorprenda con un oro pero pero en cuatro años más va a ser un atleta de elite entonces a ellos hay que enfocarse y hay que seguirlos apoyando y probablemente hay algunos que salieron cuarto o quinto en estos Juegos Panamericanos pero tienen un potencial gigante porque llevan uno dos o solamente les alcanzan a dedicar un cuarto del tiempo para entrenar porque el resto tienen que trabajar o estudiar y a ellos yo creo que hay que potenciarlo y apoyarlo como es tu caso hay que potenciar ese puente que está entre los 20 y 25 años esos jóvenes son los que van a hacer las medallas en los próximos Panamericanos van a hacer las medallas en los siguientes entonces hay que potenciar eso la etapa deportiva alta de alta competición está entre los 20 y 30 años o 25 y 30 años la elite en el caso como dices del maratón empieza más tardío pero pero claro está ahí esa etapa de juventud que es donde muchos se quedan y es donde hay que atacar al apoyo general y al final y pensar y pensar porque aquí no se piensa en eso pensar en medallas o estar en en circuitos mundiales aquí no ni siquiera ni siquiera piensan que alguien puede llegar a eso la mentalidad local es tan mediocre que ni siquiera piensan ni siquiera estar no te digo pelear medallas olímpicas medallas estar no no piensan para ellos no es una opción de que un atleta o un deportista esté en esos circuitos mundiales generalmente llegan solos Bárbara Rivero González o sea y llegan con apoyo del Estado o con apoyo de la familia pero lamentablemente no todos tienen la espalda que por ejemplo tenían los Ríos los González los Mazú el mismo Tomás González en su momento no tienen no tienen esa espalda la familia entonces no obviamente no se pueden dedicar al deporte y llega un momento de quiebra donde dicen puta no tengo como me gusta soy bueno pero tengo que parar la olla sí pues que empieza la seguridad cuando eres juvenil cuando eres menor tienes 15 20 años incluso todavía o vives con tus padres cosa que está bien si eres joven dice oye me dedico al deporte no te pagan no pero no importa me gusta y todo pasión está bien pasión eso es lo que te tiene que mover desde el principio pero después empiezas a poner a la palestra la seguridad de vida personal que ya no puedes chuparle la sangre de tus padres toda la vida o ser persona empiezas a ver oye pero estudio o sigo entrenando profesionalmente ambas cosas son positivas pero el estudio te va a dar una seguridad económicamente que es muy probable que te dé esa seguridad el estudio o me dedico no sé me dedico a trabajar y los tiempos que tengo los entreno y ahí empieza el juego empieza el juego y donde se empieza a dilatar y dilatar y terminas o retirándote o siendo un deportista de mediano y que corres con el talento que tienes lamentablemente lamentablemente eso pasa ojalá ojalá esa política cambie y con estos Juegos Panamericanos también comprendamos que que pasta hay que deportistas tenemos lo que necesitamos principalmente el apoyo Hugo ya nos tenemos que empezar a despedir yo te quiero dar las gracias sobre todo felicitarte porque creo que lo que hiciste el domingo pasado yo debo reconocer yo venía llegando a mi casa de un matrimonio y encendí la tele y estaban corriendo y me quedé pegado y me quedé dormido cuando terminaste de correr porque me motivé porque no podía no no lo tenía en el suite y de repente ver a dos chilenos ahí peleando medallas en el maratón era emocionante y obviamente era para mantenerse despierto y yo creo que mucha gente que despertó esa mañana se encontró porque no se hablaba mucho y se encontró con la sorpresa de que dos chilenos estaban ahí estaban palo a palo peleando peleando la medalla y créeme y créeme que muchos así como yo que me asumo que me gusta mucho el deporte pero no no lo tenía no lo tenía tanto en el radar desde hoy en adelante vamos a estar muy pendientes de tu carrera ojalá ojalá llegue el apoyo el financiamiento necesario para que puedas trabajar del deporte vivir del deporte que es lo que mejor hace y claramente tiene unas condiciones espectaculares para traerles logro a Hugo Catrileo a Puerto Saavedra y obviamente a todo el deporte nacional así que muchas felicidades Hugo te deseo todo el éxito del mundo y cada vez que necesites contar algo pedir apoyo o pegar un grito aquí desde Santiago y en Radio Z las puertas están completamente abiertas vale gracias se agradece y también gracias por la cobertura del fondo para los deportistas y aprovechando aquí los fanamericanos estamos felices y te agradezco también la oportunidad que tengo en caso de cualquier cosa lo que necesite lo que necesite muchas gracias Hugo éxito y nosotros llegamos al final del programa nos reencontramos el jueves a las 2 de la tarde esperando esperando que sigan cayendo más medallas sabemos que vamos a superar las 50 medallas como deportistas nacionales pero ojalá empiecen nuevamente a caer las de oro que ahí como que se nos apretó un poquito y el oro también le entrega mucho le entrega más recursos a los deportistas así que empiecen que empiecen a caer nos vemos el jueves a todos un abrazo grande chau 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 Gracias.